muy buenas gente estamos en la última parte de teaching feeling ya porque ya es muy repetitivo el juego así que me dan la patatita pero todo lo que tiene un comienzo tiene un final y vamos a disfrutar al máximo nuestro último día con silvi bueno el último vídeo porque días van a pasar varios preparar que no tiene suficientes ingredientes ayuda cosas que eres baja eres de gran ayuda pero no es a mí eres de gran ayuda en serio no creo que pueda pagar adecuadamente su habilidad aunque dark así que voy a seguir haciendo todo lo posible para ayudarle espero que me salga la voz la patadita y el billet registro de vida has vivido juntos 45 días silvi piensa en ti desde el fondo de su corazón la intimidad memorias no tenemos ni madres creo que ya sé de qué viene pero decir ayuda cosas que puede decir esto es divertido quiere la cama esto es divertido si no cuando estoy junto con dark no importa lo que hacemos es agradable si ya no me sale su voz vamos a cari por favor no me abandones las mejillas muevo mi mano hacia las sus mejillas me encanta su mano dar siente como si fuera derretirme pues vamos a detenernos para que sigas normal y tú tú sigues sin convencerme vamos a salir con silvi obviamente seguiré con usted si estoy junto a dar donde se está bien donde debería ir puta madre vamos a salir es que eso me pasa por acelerarme si a ver vamos a la ciudad llegó a la ciudad pero donde vamos a ir a la cafetería si entramos bienvenidos a para dos no es así la plaga con un ritmo irregular nos muestra nuestros asientos yo debo ordenar flan trozos pañamasa después de un tiempo la comida que pedí llega esto es se llama tostada francesa esta es la primera vez que lo veo parece una tostada pero se come con un tenedor entonces gracias por la comida así que le puse algo de miel es más suave si lo es más suave de lo que pensaba mmm es muy húmedo y dulce es delicioso estoy feliz momento come con una gran sonrisa su en su cara gracias por la comida estuvo muy delicioso muchas gracias dark tú y sigo sin saber que es preparar vamos a hablar un poco cuando pienso en dark me siento feliz me siento tan feliz que duele jajaja justo en la patata le gustan las mujeres voluptuosas dark cada vez que me encuentro con la atendedera de la tienda de ropa me siento un poco miserable y esta noche si vamos a dormir pronto esta noche juntos ok buenos días dark ah que que es lo de la música a ver ah son los este me gusta más este me gusta más voy a tenerlo en nuestra pequeña conversación no compra ropa para usted dark siempre va a comprar ropa para mí fíjate que yo tampoco sé donde tengo mi ropa a lo mejor estoy en pelotas todo el día dark me me abrazaría si vamos como estas ah yo estoy bien ah estoy haciendo bien siento como si mi cuerpo fuera mucho más fuerte que lo que solía ser wow eres Hulk feliz estás feliz si estoy muy feliz en comparación con mi vida anterior estoy tan feliz que casi da miedo si a mi también me daría miedo de a ver las enfermedades y lesiones de las de los pacientes no parecen ser demasiado importantes esta ciudad seguro es tranquila no el lugar donde crecí era mucho menos pacífico lo siento Silvia no lo sé a ver si te Silvia hazlo por favor hazme un buen tecito gracias por gracias por la espera vamos a disfrutar el té mmm el sabor es un poco débil lo siento parece que cometí un error con la cantidad de hojas de té o la temperatura del agua sabe bien no pasa nada si ese es el caso voy a hacerlo mucho mejor la próxima vez vamos a salir si vamos esta vez vamos al bosque bueno vamos así si va a la ciudad mejor el bosque lo dejaremos para el siguiente día al mercado al mercado ah tiri 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 hemos llegado al mercado una manzana roja brillante tiene un color agradable cuando veo las manzanas que se encuentran como estas me da ganas de comerlas enteras en un lugar en lugar de cortarlas echar un vistazo el aroma del café ellos parecen estar vendiendo los granos de café el olor es así de bonito pero el café es tan amargo estoy celosa de pensar que disfrutan de beberlo puedo ver muchos lugares cerrando lo dejaremos por hoy si y nunca nunca dar dar eso me me dejaste con la duda niña me dejaste con la fucking duda buenos días dar vamos a salir con silvi ir a la ciudad si a sanchez juntos al bosque a perdernos un rato un paseo por el bosque bien por favor déjeme acompañarle hay un pequeño aclaro aquí donde se puede ver el cielo la luz del sol es tan hermosa revisar el área he conseguido una flor azul ah una flor azul si esto ya me lo dijiste silvi flor rosa para qué para qué servirá lo una flor azul porque ando recogiendo flores como todo un subnormal creo que es para los tecitos ajá y por último hay un árbol caído aquí no parece como si alguien lo cortara parece que ajá el sol que ha sido puesto si vamonos puta la dejé con la cara triste no es la tendera de esa tienda de ropa un poco aterradora como lo digo es como es imposible de entender que tipo de persona es ya esta noche preparémonos para dormir debemos ir a dormir pronto esta noche juntos buenos días dark vamos a salir de nuevo con silvi esta vez vamos a ir a a comprarle más ropita a tienda llega a la tienda de ropa bienvenidos por favor siéntese libres de ver que voy a comprar hablar con ella no solo vendemos ropa sino que también ofrecemos servicios para arreglar y ajustar tamaños soy de una edad joven madura después de todo así que si usted tiene una preocupación no duden en preguntar wow que servicial no hay modelo 2 orejas de gato no lentes redondos vamos a comprarlos estas son gafas no creo que mi vista sea mala estos tienen lentes estos no tienen lentes en ellos es por moda realmente no entiendo pero si te gusta dark voy a tratar de usarlos he venido hasta aquí así que también puedo mirar alrededor que más puedo comprar lentes de corte medio esto es un marco diferente vamos a ver si 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 parece que ahora podemos comprar 2 vamos a ver el armario los buenos lentes estos son los primeros pensándolo bien me gustan más estos porque me recuerdan a los que tengo en casa así que si usaremos estos salir y vamos a preparar hojas de flor a también puedo tener afrodisíaco puedo hacer una un energizante hacer hacer todo puse todas mis flores rosas para crear un libido buster reparar no tengo suficiente a hablar seguimos hablando la mansión en la que vivía antes la mansión en la que vivía antes de venir aquí tenía muchos otros esclavos a decir si ya me lo contaste jaja que triste silvi me da la patata jajajaj prepararte almuerzo ya ha terminado tal vez voy a hacer un poco de té ¿té? preparar algo por favor espera un momento a dar después de un rato silvi gracias por la espera vamos a disfrutar de 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 pensar que puedo sentir tanta calidez simplemente por beber té de la persona que me gusta jajajaj silvi no es legal si me encuentro con este comerciante nuevo quiero darle las gracias adecuadamente es una sagrada pero que no hizo nada malo conmigo y no puedo agradecerle lo suficiente por traerme aquí sigamos si dar no estaba cerca me quedé en blanco ¿hay algo que le gustaría que haga? quiero ser de utilidad para usted jajajaj debería ir a dormir esta noche juntos por lo que veo silvi sigue amándome y me sigue queriendo no nuestra intimidad aumentó vamos a ayuda es hora de acariciar pedir permiso después de todo ese tiempo ¿cuál es lo que importa? por supuesto que está bien como si pudiera siempre decir ¿no? ah verga eh ella lo dijo fuck cosas que puedo decir ah buenos días si buenos días espero que algo bueno pase hoy también ah vamos a salir solos dejaras irlo a cargo de la casa ir a comprar solo de acuerdo sea cuidadoso ah que lugar ah solo puedo entrar al restaurante vale madres entré entré a la cafetería a la que normalmente voy con silvi tal vez debería llevarle algo a casa bienvenido ¿estas por tu cuenta hoy? está llevado algo a casa ya veo que debería comprar rush pastel de frutas ah vamos por un rush le gusta el rush correcto muchas gracias por su compra bien entonces será mejor que regrese a casa ah me confundo a veces ah bienvenido a casa dar como le fue de compras ah trajo acaso un rush me lo compro bien entonces vamos a comerlo después de la cena muchas gracias dark vamos a seguir hablando siempre estamos juntos verdad jajaja su cara triste mis cicatrices no son feas si a él no le gusta quiero ocultarlas tanto como sea posible vamos a hablarle ya a eres linda no creo que me hubiera entendido en el pasado pero ahora creo creo de verdad que me va que me ha hecho tan linda como soy ah no entendí hay algo que quieras no puedo pensar en nada he recibido tanto que simplemente disfrutar de lo que ya tengo es más que suficiente jajaja silvi cosas que puedo decir buenas tardes me gustas oh me gustas dar también te amo me gustas tanto demasiado jajaja no es legal tu sonrisa solo lo oír lo que usted dice hace que sonría más si claro si es lo que dar quiere nunca me alejaré nunca me alejaré de tu lado y ya la estamos encantando no? es una buena he hecho algo digno de su elogio tu existencia es digna si me mira tanto me da vergüenza a ver si vamos eres hermosa que pasa con mi cara no estoy tan segura de mi misma pero estoy feliz de que dar estoy feliz de que dar se sienta de esa manera por mi ya es tarde vamos a ir pronto buenos días dark jajaja mi garganta ya no puede no puede vamos a salir con silvi si irá con usted a la ciudad ok vamos al mercado algo algo huele especi ajá vamos a intentar hacer todo más rápido echar un vistazo hay mucha gente está bien si tomo tu mano un poco más fuerte por supuesto silvi el aroma del sí esto ya hay varios pimientos si esto también lo dijiste ay quiero encontrarme a ese señor mucha cebolla usted las puede utilizar para diversos platos cierto quisiera ser capaz de cocinar muchos platos algún día hay una gran cantidad de uvas ¿puedo probar una? dulce sí y no lo encontramos cuando piense andar me siento feliz me siento tan feliz que duele ya es tarde vamos a dormir esta noche juntos buenos días y vamos a acabar esto vamos a acabar esto en el bosque una última ida al bosque tú y yo silvi un paseo por el bosque bien por favor déjeme acompañarle aquí aquí tomar un descanso silvi y yo nos sentamos en un lugar que se veía cómodo silvi se siente a mi lado y envuelve sus brazos alrededor y envuelve sus brazos alrededor del mío silvi y yo solo probamos el aire fresco por un tiempo vamos a revisar el aire vamos a revisar el aire hay una ardilla ahí que bonita y se fue el sol el sol es muy fuerte hoy pero la sombra se siente fresca y agradable encontré una flor azul eh si si vamos a seguir caminando porque si no la niña se pone triste este es un bonito bosque pero no hay luces así que debe estar completamente a oscuras una vez el sol se pone ¿verdad? si ese es el caso sería daría mucho miedo revisar el área eh si 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 y y vamos a hablar salir es divertido pero todavía tengo un poco de miedo de la gente que no sea usted dark ajajaja justo en la patata me decías dark silvi 313 bueno hasta aquí el último capítulo de touching feeling nos pasamos momentos divertidos con silvi pero todo lo que inicia tiene que acabar el porqué porque a partir de aquí si no pongo la opción de la cama pues ya no podremos hacer nada ya estaremos como atascados en esta parte lo cual tiene sentido después de todo es un juego más 18 pero lo que me gustó este juego es que no fuerzas tienes no fuerzas tienes que irte allá al menos no al inicio no tienes que irte al coito porque prácticamente lo que iba a hacer si lo hacía era una violación así que fue fue bueno que me dejaran pues cálmate conquístela pero para mí en mi mente sigue siendo una hija así que tomaré su amor en plan de hija a padre que es raro que dormamos juntos tal vez un poco pero sí silvi este conocerte conocerte a chin feeling me gustó y me hizo pensar muchas cosas en wow en primer lugar silvi la razón de que no te acepte cuando me puse a la cama fue por el hecho de que lo ponía en plan de como pagarme el darle todos estos disque lujos pero en sí no son lujos son lo que cualquier persona debería de tener pero como desde un punto el punto de vista de ella lo único que había tenido era porciones chicas de comida bastante pobres y sin mencionar las torturas para parece que esto es para ella lo que tiene ahorita es como para un rico cuando es algo que cualquiera debería tener y y otra cosa más siento que este juego identifica muy bien qué tipo de persona eres porque yo sé que muchos al jugar se irán directo a violarlas a algo pero aún así cuando un juego te da opciones a ti cuando te da elegir sobre qué hacer cuando tú tomas decisiones que influyen en la historia cuando no es algo así tipo Halo tipo Call of Duty incluso haces un script que te da la libertad hacer unas cosas pero al final tienes que seguir la historia si esto fuera más una historia donde tú no más ves participas un poco como es el personaje haces que la historia avance pero la historia ya está hecha pues si la historia dice que la tienes que violar a muy mal sabor de boca hay que hacerlo pero si te da la opción de de negarte de seguir una vida feliz viviendo juntos pasando momentos pasando momentos divertidos comiendo y todo vivir una vida rutinaria pasar momentos felices en general si te permite hacerlo pues yo tomaría eso y es lo que he hecho hacer las cosas de la mejor manera de una manera bastante razonable que si lo volvería a jugar y ya solas poner la opción de la cama a lo mejor a lo mejor si ya no me deja hacer nada más pero ya sé que sería en plan de ya sería con consentimiento de Sylvie ya que por mucho que me di y o sea cuando inicié con lo de the touching feeling quería medio spoilearme pero dios lo que veía algunos tenía hasta la influencia de poner las escenas sugerentes sin censura eso es porque son como yo de pocos suscriptores pero aún así ni por mucho que quieras visitas tienes que hacer eso porque sé que es un personaje de juego pero este tipo de juegos te muestran qué tipo de persona eres qué tan moral eres y qué llegarías a ser capaz de hacer a otros que cuando ya se los ofrece Sylvie y lo hacen mmm Sylvie se ofreció pero ponerlo en plan de que te está pagando tampoco me parece bien y ponerlo ya de que sigue enamorada de ti pero respeta tu decisión de de que tú la quieres pero no de la misma manera de que ella te quiera a ti en este momento me parece perfecto ay ya les hice la charla pero bueno jugaré yo a solas y tal vez en algún momento reviva esto en plan de un futuro de a ver cómo cómo quedaron las cosas pero por ahora este es el final yo soy Dark nos vemos en la próxima adiós Sylvie espero verte una próxima vez chao si akk